El Padre y el Espíritu Santo El Padre y el Espíritu Santo Gloria, gloria y alabanza a Dios Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como la mañana se levanta el sol Mi corazón sabe decir Santo eres Señor Santo eres Señor Levanta tus manos, cantemos Santo, Santo Santo, Santo, Santo Mi corazón te adora Mi corazón te adora Mi corazón te sabe decir Santo eres Señor Santo eres Señor Bendito y alabado Bendito y alabado Gloria y alabanza a Dios Te alabamos Abra tus labios Dile bendito y alabado sea Señor Te alabamos y te bendecimos Te adoramos Dios te glorificamos Y te exalzamos Señor mío Y Dios mío Alabado y glorificado Y exalzado Gloria y alabanza a Ti Bendito y alabado sea Señor Con todo el honor Y toda la gloria y majestad Tu nombre Nombre sobre todo nombre Mi Señor y mi Dios Gracias Infinitas gracias por Tu bondad Señor Y por Tu amor Y seguimos cantando Señor Con todo el corazón Jesús Con toda nuestra alma Y con toda nuestra mente Tú has venido a la orilla No has buscado Ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres Que yo te siga Dile con tu corazón Señor Señor Me has mirado a los ojos Dile sonriendo Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena En la arena He dejado mi barca Junto a Ti Junto a Ti Buscaré otro mar Dile Señor Tú sabes bien lo que tengo Tú sabes bien lo que tengo En mi barca En mi barca No hay oro ni espada Tan solo redes Tan solo redes Y mi trabajo En mi barca En mi barca En mi barca Señor Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre En mi barca En mi barca En mi barca En mi barca He dejado mi barca Junto a Ti Junto a Ti Junto a Ti Junto a Ti Buscaré otro mar Tu pescador de otros lagos Tu pescador de otros lagos Amigo, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llaman. Levanta tus manos a él, dile Señor me has mirado. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena, en la arena he dejado mi marca. Junto a ti, junto a ti buscaré otro mar. A una sola voz digamos bendito y alabado seas. Gloria y alabanza, alabanza. Abre tus labios y alaba con libertad al Señor. Gloria y alabanza, alabanza. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos Señor. Alabado y glorificado seas. Gloria y alabanza, alabanza. Santo, santo. Alabanza, alabanza a ti, oh Dios. Alabanza, alabanza. Alaba con libertad mis hermanos. Que en la alabanza el Señor se mueve mientras nosotros lo alabamos, lo bendecimos, lo glorificamos. Bendito seas, bendito seas, santo eres. Santo eres, santo eres, Señor. Gloria y alabanza a ti. Te amo Dios Tu amor nunca me falla Ni existir En tus manos está Desde el momento que despierto Hasta el anochecer Hasta el anochecer Yo cantaré De la bondad de Dios En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan, tan bien Con mi ser, con cada aliento Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré De la bondad de Dios Yo cantaré De la bondad de Dios Yo amo tu voz Me has guiado por el fuego Tú cerca, con cada aliento Yo cantaré De la bondad de Dios Tu fidelidad Sigue persiguiendo Tu fidelidad sigue persiguiendo Todo lo que soy Te lo entrego hoy A ti me rendiré Tu fidelidad sigue persiguiendo Tu fidelidad sigue persiguiendo Tu fidelidad sigue persiguiendo Todo lo que soy Todo lo que soy Todo lo que soy Todo lo que soy Te lo entrego hoy Bendito, bendito y alabado Bendito y alabado seas Alabanza, alabanza Gloria y alabanza A ti Rey de Reyes Señor de señores Alabado, alabado seas Señor Gloria y alabanza Alabanza a ti, oh Dios Santo, Santo es el Señor Bendito y alabanza Gloria y alabanza A ti, oh Dios Alabanza a ti, oh Dios Alabanza, gracias Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas tú me das Todo eso es posible Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Comienzo a sentir Una unción Mis cargas se van Mis cargas se van Nuevas fuerzas tú me das Todo eso es posible Todo eso es posible Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos Levanta tus manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas tú me das Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos Bendito y alabado sea Dios Gloria y alabanza Te alabamos y te bendecimos Te adoramos Gloria, gloria, gloria Alabanza Te bendito y alabanza Adorado y glorificado sea Dios Nuestras manos se levantan para ti Dios Bendito y alabado y glorificado sea Santo alabanza Santo poderoso y maravilloso Bendito y alabado y desalzado sea Señor Gloria, gloria, gloria y alabanza Mi alma te alaba Todo mi ser te adora mi Dios Gloria a ti por siempre Ponte de pie todos mis hermanos Un momentito ponte de pie yo quiero pedir a Dios Que derrame sobre ustedes el don de la alabanza Abra tus manos Este momento Padre celestial Derrama el don de alabanza Sobre esta asamblea Sobre estos hermanos Para que descubran Señor Ese tesoro que es alabar y bendecir Y adorar y glorificar tu nombre Reciban hermanos en el nombre de Cristo Porque también el don de la alabanza Se recibe Alabando y glorificando su nombre Por eso a una sola voz Y con todo el corazón Decimos bendito y alabado seas Te alabamos Dios Te adoramos Dios Te bendecimos Te alzamos y te glorificamos Gloria y alabanza a ti Bendito y alabado seas Señor Nos deleitamos Nos deleitamos En alabar y adorar y glorificar tu nombre Gloria y alabanza a ti Mi Señor y mi Dios Mi Dios y mi todo Te alabamos Te bendecimos Te adoramos y te glorificamos Gloria a ti Señor Gloria a ti Dios mío Reciba la alabanza en esta noche Que nos unimos para bendecir Adorar Alabar Bendecir y glorificar tu nombre Pueden sentar hermanos Y seguimos cantando al Señor Con todo el corazón Con toda nuestra alma Dios no rechaza la oración Oración es alimento Nunca había un gusto mis hermanos Nunca había un gusto sin respuesta O quedara en sufrimiento Basta solamente esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando levanta sus manos Cuando levanta sus manos Es hora de vencer Oh alaba Simplemente alaba Está llorando alaba En la prueba En la prueba alaba Se está sufriendo alaba No importa alaba Tu alabanza Él escuchará Dios va al frente Abriendo caminos Quebrando cadenas Sacando espinas Manda a sus ángeles Contigo a luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja Para los que confían Camina contigo De noche y de día Levanta tus manos Tu victoria Chicó Comience a cantar Y alaba Y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Hermanos, la gente necesita, la gente necesita entender lo que Dios está hablando Hermanos, cuando Él queda en silencio es porque está trabajando Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él extiende sus manos es hora de vencer Levanta tus manos y alaba Oh, alaba, simplemente alaba Está llorando alaba En la prueba alaba Está sufriendo alaba No importa alaba Tu alabanza la escuchará Dios va al frente abriendo caminos Quebrando cadenas, sacando espinas Manda sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria chico Comience a cantar Y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Y alaba a Dios Y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Y alaba a Dios Y más fuerte es Dios Alaba a Dios Y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Y alaba a Dios A una sola voz Digamos bendito y alabado seas Gloria y alabanza Alabanza Alabado, glorificado seas Gloria, gloria, gloria Con todo el corazón hermano A una sola voz Digamos bendito Bendito que se escuche en el cielo Que este pueblo alaba al Señor Gloria y alabanza Alabanza Santo, santo es el Señor Y digno de alabanza Gloria y alabanza A ti Gloria, gloria Alabanza Santo, santo eres Gracias Jesús A una sola voz Decimos bendito Y alabado sea Jesús Alabado sea Jesús Gloria, gloria Gracias Jesús Oh 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 Estoy a tus pies, puedo ver tu grandeza y mi pequeñez, cuando tú, Espíritu Santo, y el fin de tu amor me quema por dentro, solo puedo alabarte y darte gracias, Señor. Levantando yo mis brazos, te entrego mi adoración, eres santo, Señor, eres santo. Te doy gloria, Señor, te doy gloria, gloria. Oh, 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 oh. Cuando estoy a tus pies, puedo ver tu grandeza y mi pequeñez, cuando tú, Espíritu Santo, y el fin de tu amor me quema por dentro, solo puedo alabarte y darte gracias, Señor. Levantando yo mis brazos, te entrego mi adoración. Levantamos, eres santo. Eres santo, Señor, eres santo, santo. Te doy gloria, Señor, te doy gloria, gloria. Rey de reyes, Señor de señores, toda mi vida te perteneceré. Rey de reyes, Señor de señores, toda mi vida te perteneceré. Rey de reyes, Señor de señores, toda mi vida te perteneceré. Eres santo, Señor, eres santo, santo, te doy gloria, Señor, te doy gloria, gloria. Amado a Dios, gloria, gloria. Amado a Dios, gloria, 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 gloria. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Hermanos, si aquí hay personas que tienen problemas en los riñones, tienen sus riñones débiles, en ese momento levanta su mano, ven alto, pida al Señor que toque, pida al Espíritu Santo que te sane. Amén. Y quiero pedir una alabanza por todas las personas que están recibiendo sanación en sus riñones. A una sola voz decimos bendito y alabado sea, Señor. Alabado y glorificado, gloria y alabanza a ti. Alabanza, alabanza, alabanza a ti bendito. Alabado y glorificado sea, Señor, santo, glorioso, maravilloso. Dios te alabamos y te bendecimos, te adoramos. Mi alma te alaba y todo mi corazón te adora, Señor mío y Dios mío. Bendito, bendito y alabado sea, Jesús. Santo, Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, yo tengo nada, yo tengo nada, yo tengo nada. Díselo al Señor. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, yo tengo todo, te tengo a ti. Dueno y rey del universo. Dueno y rey del universo. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande, yo pequeño. Tú tan grande, yo pequeño. Y te fijas en mí. ¿Cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido. De rodillas yo te pido. Que el día cuando tú me llames sea con vos. Para mirarte a los ojos. Para mirarte a los ojos. Y poderte decir. ¿Cómo no te voy a adorar? Levanta tus manos, díselo. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada. Ya no falta nada. Ya no falta nada. Lo tengo todo. Te tengo a ti, Señor Jesús. Ya no falta nada. Lo tengo todo. Ya no falta nada. Lo tengo todo. Te tengo a ti. Alabanza, Jesús. Mi corazón te adora. Mi corazón te adora. Gloria a ti, Señor. Mi corazón quiere a ti, SignSí. Mi corazón quiere alabarte. Mi corazón quiere alabarte. Mi corazón quiere adorar. Mi corazón quiere adorar. Adorarte. Levanta tus manos al Rey. Cristo reina. Cristo reina. Cristo reina. Con poder. Mi corazón quiere alabarte. Mi corazón quiere adorarte. Adorarte. Mi corazón quiere alabarte. Alabarte, mi corazón quiere adorar, adorarte Cándale con tu corazón, Cristo reina Cristo reina Cristo reina Cristo reina Con poder Más fuerte canta alemano Cristo reina Cristo reina Cristo reina Cristo reina Con poder Cristo reina Cristo reina Cristo reina Cristo reina Cristo reina Cristo reina Estamos esperando Esperando Con poder Por eso la odiamos Bendito y alabado seas Gloria alabanza 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 Te alabamos Te bendecimos Te glorificamos Dios Alabanza Alabanza Cristo reina Bendito y alabado seas Rey del universo Santo Santo eres Señor Gloria alabanza a ti Cristo rompe Las cadenas Cristo rompe Cristo rompe Las cadenas Las cadenas Y nos trae La libertad Ponte de pie Todos hermanos Cristo rompe Las cadenas Las cadenas Cristo rompe Las cadenas Las cadenas Cristo rompe Las cadenas Y nos trae La libertad 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 Yo te invito a ponerte de pie en este momento personas que no se han puesto de pie todavía, ponte de pie todos Padre amado en el nombre de tu hijo Jesús yo quiero pedir una vez más liberación sobre este pueblo que anhela ser libre por eso en el nombre de Cristo yo pido la sangre del Cordero sobre este lugar, extiende tus manos recibe la sangre de Jesús, yo te digo anhela, desea desea la sangre del Cordero, desea que la sangre de Jesús rompa toda cadena en tu vida y en el nombre de Jesús recibe liberación ahora en el nombre de Cristo Jesús, recibe su sangre que está cayendo en este momento, que está limpiando que está liberando en el nombre de Jesús yo te pido Señor Jesús que camines en este lugar Dios rompiendo quebrando Dios toda cadena, todo vicio en el nombre de Cristo Jesús, mis hermanos reciban la sangre de Jesús que está cayendo yo veo mis hermanos rompiéndose una cadena de un vicio que el Señor está librando a un joven en este momento mis hermanos siente el poder de Cristo Jesús en tu vida joven que yo te hablo recibe liberación ahora por la sangre de Cristo y levanten sus manos y reciban la sangre de Jesús sangre de Cristo que libera abre tus labios y clámala dile sangre de Jesús libera mi vida rompe Señor toda cadena todo demonio que esté en mi vida reciban mis hermanos todo demonio de ira todo demonio de envidia por la sangre de Jesús demonios de lujuria por la sangre de Cristo sé libre ahora yo te invito a dar una alabanza a Él dile bendito y alabado seas abre tus labios que te escuchen en el cielo abre tus labios a Él dile bendito urrasal ajaya arabasaya ramajatire besaya arabasaya sangre de Cristo Jesús recibe liberación canta otro cantico nuevamente a la sangre de Jesús Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas y nos trae la libertad díselo libertad con manos levantadas díselo con manos levantadas recibe en el nombre de Jesús libertad libertad es el Señor mis hermanos libertad urrasaya arabasaya libertad arabasatire besaya arabasaya libertad libertad Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas y nos trae la libertad libertad díselo libertad libertad está cayendo mis hermanos libertad libertad cae la sangre de Jesús libertad 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 bendito y alabado seas Señor alabado seas gloria y alabanzas mi alma te alaba Dios glorioso tú eres santo santo alabado sea Señor mi alma es tuya Señor alabado 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 seas gloria alabanzas alabado adorado seas gloria a ti Señor gloria al poder de tu sangre Dios que libera que limpia santo santo alabado 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 sea Señor muchísimas gracias Señor te invito a sentarte y seguimos cantando a Él tú eres santo tú eres digno de recibir la gloria el poder y el honor Rey de los cielos Dios todopoderoso ante tu nombre todo serse postre Señor Jesús Hijo de Dios te bendecimos te damos gracias porque eres bueno y eterno es tu amor te adoramos te glorificamos y en tu presencia proclamamos gloria gloria aleluya a ti Señor el cielo celebra y tu pueblo canta gloria gloria aleluya a ti Señor Rey de los cielos Dios de amor eterno gloria gloria aleluya tuya el cielo se postra y la tierra te adora una sola voz bendito y alabado seas alabanza alabanza a ti Rey de la gloria tú eres el Señor y digno de alabanza alabanza a ti Señor Rey de la gloria tú eres el Señor el Todopoderoso nuestro Dios y Salvador te adoramos te glorificamos y en tu presencia proclamamos gloria 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 aleluya a ti Señor el cielo celebra y tu pueblo canta gloria gloria aleluya a ti Señor Rey de los cielos Dios de amor eterno gloria gloria aleluya el cielo se postra y la tierra te adora bendito y alabado seas Rey de la gloria a una sola voz abre tus labios y dile bendito y alabado seas gloria y alabanza alabanza abre tus labios y alaba al Rey mis hermanos gloria alabanza aleluya bendito seas gozada en las alturas al nombre del Señor el cielo y la tierra cantar santo 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 es el Señor gloria 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 aleluya gozada en las alturas al nombre del Señor el cielo y la tierra cantan el cielo y la tierra cantan santo 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 es el Señor es el Señor gloria gloria aleluya gozada en las alturas al nombre del Señor gloria 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 aleluya gozada en las alturas santo es el Señor cantale gloria una vez más gloria aleluya a ti Señor el cielo celebra y tu pueblo canta gloria gloria aleluya a ti Señor Señor rey de los cielos Dios de amor eterno gloria gloria aleluya tuya el cielo se postra y la tierra te adora alabado alabado seas gloria alabanza 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 a ti alabado seas Señor gloria alabanza alabanza a ti Jesús bendito y alabado seas gloria alabanza alabanza es hora de alabar a Dios es hora de glorificarle es hora de decirle te amo es hora de decirle te amo es hora es hora de invocar su nombre es hora de invocar su nombre con las manos levantadas y con las manos levantadas te adoramos y te bendecimos te adoramos y te bendecimos hoy todos juntos te amamos hoy todos juntos te amamos invocamos tu glorioso nombre invocamos tu glorioso nombre más fuerte mis hermanos es hora de alabar a Dios es hora de glorificarle es hora de decirle te amo es hora de invocar su nombre levanta tus manos alabado alabado seas mi Señor alabado seas mi Señor alabado seas alabado seas alabado seas mi Señor dile bendecido seas bendecido seas mi Señor bendecido seas bendecido seas bendecido seas bendecido seas mi Señor alabanza alabanza a ti alabado alabado seas a ti sea la gloria la honra por los siglos de los siglos bendito Dios santo 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 eres Señor gloria para él para él no hay nada imposible todo es posible para aquel que cree en el Señor el Señor está pasando por aquí el Señor el Señor está pasando junto a ti el Señor está pasando por aquí y es seguro Está pasando, está sanando, el Señor está pasando por aquí. Una vez más está pasando, dice lo que está pasando, está sanando, está pasando por aquí. Está pasando, está sanando, el Señor está pasando por aquí. Hermano en el nombre de Cristo reciba lo que el Señor está derramando sobre ti. En ese momento personas que están orando por sus niños, que son enfermos, que no están aquí. Pero el Señor está derramando bendiciones sobre sus niños en este momento. Reciba y tenga fe porque Dios está orando de manera especial. Hermano, una persona que por quedar mucho tiempo sentada, siempre te da un dolor en la cintura. En el nombre de Cristo Jesús se sana en este momento. Se sana para la gloria de su santo nombre. Reciba lo que el Señor está derramando sobre ti. Una persona de los ojos, una infección y demás en sus ojos. En ese momento está recibiendo sanación. Una persona del corazón, que sufre del corazón en este lugar. Levanta su mano lo más alto que tú puedas. Y pida al Espíritu Santo que sale tu corazón, hermano o hermana, para la gloria del nombre del Señor. Una persona de la sangre, que tiene un problema en su sangre. Reciba en el nombre glorioso de Cristo lo que el Señor está haciendo en tu vida. Aquí hay alguien que está orando por un hermano que está muy enfermo. O una hermana que está muy enferma en ese momento. Sepa que el Señor está orando. Está visitando a su hermana en esta noche. Por su fe, por su alabanza y por su adoración a ese Dios maravilloso. Alabándose a un servidor que se siente un poco mal en este día físicamente. Mañana va a despertar completamente sano. Porque el Señor está tocando en tu cuerpo en este momento. Quiero pedir una alabanza en este momento, hermanos. Al Señor con todo nuestro corazón. Con toda nuestra confianza de que Él está aquí. A una sola voz decimos bendito y alabado sea Dios. Alabado y glorificado seas. Gloria y alabanza a ti mi Señor y mi Dios. Bendito y alabado seas. Es alzado y agradecido sea tu nombre. Gloria y alabanza a ti Jesús. Alabado sea que hay una persona que ya tiene la cita de una operación que tienes que hacer. Pero quiero darte la buena justicia. Que no vas a necesitar operar. La próxima chequeo del médico. Van a chequearte y ver que algo pasó. Y por eso a una sola voz decimos bendito y alabado sea Dios. Dios, alabado y glorificado sea gloria y alabanza a ti. Bendito y alabado sea gloria y alabanza a ti. Mi alma te alaba Jesús por lo que tú estás haciendo. Gloria a ti Jesús. Está pasando, díselo. Está pasando, está sanando, está pasando, está pasando por aquí. Está pasando, está sanando, está pasando. Hermano, cántale con fe, está pasando, está sanando, está pasando por aquí. Está pasando, está sanando, está sanando, está pasando por aquí. Mira, personas que sufren de insomnio, en ese momento levanta su mano, ven alto. Que por más que trata de dormir, no logras dormir lo que tienes que dormir. Y el otro día es muy difícil para ti. Reciba en el nombre del glorioso de Cristo Jesús, la sanación que Dios está concediendo a tu corazón, hermano. Para la gloria del nombre del Señor. Y yo quiero pedir una alabanza por esa sanación que Dios te está dando en este momento. A una sola voz decimos bendito y alabalo sea, Dios. Alabanza, 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 alabanza. Bendito y alabalo sea, gloria, gloria a Dios. Alabado y glorificado sea, Dios santo eres. Te alabamos con todo el corazón. Te bendecimos con toda nuestra alma, Dios. Alabalo sea, Jesús. Aquí hay una persona que tiene fobia, de lugar encerrado. Como que te empieza a dar falta de aire, pero has logrado tú estar aquí todo este día. Sepa que ya el Señor ha empezado la sanación sobre ti. Agradezca porque Dios te está sanando, mujer. Y a una sola voz decimos bendito y alabalo sea, Jesús. Gloria, gloria y alabanza a Dios. Alabalo sea, hay personas, hermanos, que tienen depresión en un grado alto. Pero has logrado venir a este lugar con esa depresión que tienes. Y quiero decirle que el domingo cuando termine, vas a sentir como que Dios ha sacado un peso enorme de tú. Un peso enorme de tu corazón. Y es porque el Señor te está sanando esos días. Y por eso yo doy gracias al Señor. A una sola voz decimos bendito y alabalo sea, Dios. No te oigo alabando, hermano. Y le bendito y alabado, gloria y alabanza a Dios. Mi alma te alaba, Señor. Mi corazón te adora. Mi ser te salza, Dios. Alabalo sea, está pasando, díselo. Está pasando, está sanando, está pasando, está pasando por aquí. Está pasando, está sanando, está pasando, está sanando, está pasando. Está pasando, está pasando, está sanando, está pasando, está sanando, está pasando por aquí. Amado sea, pueden sentar mis hermanos un momentito nomás. Amado sea, descanse porque vamos a poner de pie un momentito para aclamar la maravillosa unción de Dios. La unción que transforma nuestras vidas. La unción que nos aparta para Dios, que nos separa para Él. Abre su corazón en este momento para que esa unción de Dios venha sobre ti, hermano. Porque no es casualidad que tú viniste a ese retiro. Y tampoco Dios te trajo solamente para concederte sanación física o liberación. Cuando una persona recibe la unción, es que todos tus futuros, tus días, pertenece al Señor y Él te escoge para Él. Él te escoge para su gloria. Por eso deja que ese Señor venga sobre ti antes de irnos a acostarnos con esta unción que transforma el corazón, que transforma nuestras vidas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, mire a estos hermanos que están aquí, los que vinieron de lejos. Derrama esta unción sobre ellos. Para que saliendo de aquí te sirva, Dios. Y nunca más regresen al mundo. Sino que nuestro corazón sea transformado por ti. 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 Mi espíritu y mi alma. Mi espíritu y mi alma. Se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi espíritu y mi espíritu y mi espíritu. Mi vida nunca más será igual. Ponte de pie a todos. Ponte de pie a todos. Mi espíritu y mi alma. Mi espíritu y mi alma. Se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi espíritu y mi espíritu y mi espíritu y mi espíritu. Los jóvenes que están aquí. Menores que 33 años. Levanten su mano. Ven alto los jóvenes. Porque el Señor está siendo tan generoso con ustedes jóvenes. Tan generoso. Reciba una emoción especial que Dios está derramando sobre ustedes. Dios lo escoge. Si quieres derramar lágrimas. Porque sientes tú. Esa presencia tan fuerte de Dios en ti. Reciba lo que Dios está haciendo en ti. Alabado y glorificado serios. Aquí hay una mujer que está siendo sana. De todas las hemorragias que te da cada vez que te llega el periodo. Que te tumba en la cama. Quiero decirle que si sentirá mal obviamente. Pero ya no en el grado que tú te quedabas antes. Muy golpeada. Cuando te viene tu periodo. Señor está sanando en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Reciba lo que Él está haciendo en tu cuerpo, en su sistema. En ese momento yo agradezco a Dios también. Reciban hermanos. Que sirven al Señor. Que cantan para el Señor. Que sirven al Señor ya como lectores, como catequistas. En ese momento la unción de Dios viene sobre ustedes. Dios te unge. Dios unge. Y aquí hay personas que su primer retiro. Nunca había hecho ningún retiro anteriormente. En ese momento está recibiendo una presencia tan maravillosa. Tan especial de parte de Dios. Y yo doy gracias al Señor por eso. Yo doy gracias a Dios. Por lo que el Señor está haciendo. Me puede faltar todo en la vida. Me puede faltar hasta la vida. Pero nunca quiero que me falte. El deseo de amarte. El deseo de amarte. Hasta el final. Hasta la locura te amo dice el Señor. Hasta la locura te amo Señor. Ya no quedan dudas. Ya no quedan dudas. Ya no quedan dudas en mi corazón. De que te amo. De que te amo Señor. Señor. De que te amo Señor. Señor. Alabado sea Jesús. Alabado sea Jesús. Todos los que tienen problemas en corte. Fechas. Con problemas en la corte. Yo quiero que ustedes alaben en ese momento. Por este día. Para que pase un milagro ahí. Mientras tú estés delante del juez. Que Dios te defenda en este día. A una sola voz decimos. Bendito. Y alabado sea Jesús. Gloria y alabanza a ti Jesús. Bendito, adorado y exalzado. Engrandecido y glorificado sea Señor. Gloria. Muchas gracias Señor. Infinitas gracias Dios. Amén. Amén. Amén hermanos. Siéntense en este estado. Antes de irnos a acostar. Vamos a tomar un momentito. Para dar gracias al Señor. De manera particular. Individual. El hermano llevará el micrófono. Porque los que escucharán. Esa serenata también es importante que escuchen. El testemunio de ustedes. Hermanos. Ustedes han recibido muchas bendiciones en este día. Hay personas que todavía. No han dado gracias a Dios. Desde que llegaste. Que Dios se encuentre en tu corazón. Corazón agradecido. No te vayas sin dar gracias. Por lo que has recibido de parte de Dios. Todos los que quieren dar gracias. Señor. Ponte de pie. O levante la mano. Para que los hermanos llevan. El micrófono. Y brevemente te de gracias a Dios. Pueden empezar ya. Hoy quiero dar gracias. Especialmente por todas las bendiciones. Que estamos recibiendo todos. Y que de alguna u otra manera. Sabemos que llegan hasta nuestras familias. Bendito seas por siempre Señor. Alabado sea. Todos decimos. Gracias. No te oigo. Decimos todos. Gracias Señor. Muchas gracias. Jesús. ¿Alguien más? Quiero dar gracias a Dios. Quiero dar gracias a Dios. Por permitirme estar aquí. Por primera vez. Y darle gracias. Por todas las bendiciones que me ha dado. Por tener una familia. Y gracias a Dios. Alabado sea Señor. Todos decimos. Gracias Señor. Muchísimas gracias Señor. Doy gracias a nuestro Padre Celestial. Por traerme este hermoso retiro. Que estoy viviendo. Y que Dios ha tocado mi corazón. Y que me siento muy feliz. De estar aquí. Alabado sea Señor. Todos decimos. Gracias Señor. Muchísimas gracias mi Dios. Te alabamos. Y te bendecimos. Yo quiero darle. Muchísimas gracias a nuestro Padre. Por amarnos infinitamente. Incondicional. Que nos ama igual. Desde el momento que nos formamos. En el vientre de nuestra madre. No importa cuantas veces. Que pequemos. Y le doremos. Y le lanzamos esa lanza a su corazón. Siempre nos va a amar igual. Gracias. Y bendito seas. Por siempre mi Señor. Alabado sea Señor. Gloria a ti. Jesús. Todos decimos. Gracias Señor. Que se oiga. Decimos todos. Gracias. Gracias Jesús. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Quiero dar gracias a Dios. Estaba yo trabajando. Cuando recibí. Una llamada de último momento. Y me dijeron. Hay un cupo. Dos cupos. Para el retiro. Yo no quería venir. Porque estaba trabajando. Y tenía trabajo. Y yo dije. Bueno. Cuando esa persona me dijo. Venga. Y no se va a arrepentir. Que Dios le tiene grandes cosas a usted. Pensé en mi adentro. Y dije. Señor. No voy a ir. Me dieron ganas de ir. Pero yo dije. No voy a ir. Por lo que me vas a dar Señor. Voy a ir. Porque te voy a dar gracias Señor. Porque no tengo con que pagarte. Todo lo que me has dado. Por siempre Señor. Amén Señor. Bendito y alabado. Gracias mi Señor. Mi Dios. Todos decimos gracias Señor. Gracias Jesús. Yo quiero dar gracias. También porque es mi primera vez. De estar aquí. Antes de venir para acá. Se me complicaron las cosas. Pero. Dios siempre. Tiene un propósito. Quería que estuviera aquí. Y. Y. Por eso le doy gracias. Amén. Bendito sea Señor. Todos decimos. Gracias Señor. Muchísimas gracias. Gracias Jesús. Yo quiero dar gracias a Dios. Porque. Me trajo hasta el destino. Que Dios quiso. Llegar hasta aquí. Y. Me doy gracias a Dios. Bendito y alabado. Gloria a ti. Todos decimos. Gracias. Gracias Señor. Muchas gracias. Yo quiero dar gracias. Esta noche. Una vez más. A mi Dios amado. Por la obra. Que estás haciendo. En. En mi vida. Hace. Ocho años. Que recibí. La conversión. Hice. Todo lo bueno. Y maravilloso. Que la he hecho. En mi vida. Hasta el día de hoy. Por eso. Y muchas cosas más. En. En. Mi hogar. En mi familia. Con mis hijos. Mis hermanos. En Cristo. Gracias. Te doy. Padre bueno. Por todo esto. Que tú me das. Bendito y alabado. Tu gloria. A ti. Todos decimos. Gracias Señor. Muchas gracias. Yo doy gracias. Por. La bendita sanación. Que hoy. Dios me ha dado. A mí. Y a mi. Gran corazón. Amén. Todos decimos. Gracias. Señor Jesús. Gloria. Te decimos. A una sola voz. Gracias. Señor. Gracias. Yo le doy gracias al Señor. Por darme. Una segunda oportunidad de vida. Y por darme. Una segunda oportunidad. Y ver. Lo grande que es. Su misericordia. En mi familia. Por todas las bendiciones. Que me ha dado. Y que me sigue dando. Todos los días. Te doy gracias. Te decimos. Dios mío. Alabado. Y glorificado. Gracias. Impresionante. La cantidad de hombres. Casi siempre son las mujeres. Que dan gracias. Y casi. El 90% ha sido hombres. Que están dando gracias a Dios. Eso me alegra mucho. Y me habla mucho. El Señor. Está haciendo. Grandes. Grandes. Maravillas. Este. En ese retiro. Por eso todos decimos. Gracias Señor. Gracias Señor. Muchas gracias Jesús. La otra persona. Yo le quiero dar gracias. Primeramente a Dios. Por permitirme vivir esta linda experiencia. De aferrarme muchísimo más a Él. He pasado por situaciones. Muy difíciles en este país. Pero. Acá estoy con un propósito. Por cumplir. Y. Quiero seguir. Con la misma dirección. Con la cual. Y el mismo entusiasmo. Al cual vine. A aferrarme a Él. Gracias Señor. Todos decimos. Gracias Señor. Gracias Señor. Alabado y glorificado sea. Gloria a ti Jesús. Yo le quiero dar gracias. A Dios nuestro Señor. Por haberme. Sacado de. Del alcoholismo. Un alcoholismo. Crónico. Podemos decirlo así. Y por eso. Estoy eternamente agradecido. Con Dios. Alabado sea. Jesús. Gloria a ti. Todos decimos. Gracias Señor. Más fuerte que se oiga. Decimos. Gracias Señor. Gracias Jesús. Muchas gracias Jesús. Bueno. Pues. Yo estoy. Muy agradecida. Por el llamado. Que Dios. Me ha hecho. Este es. Mi tercer. Retiro. En diferentes. Lugares. Y pues. Hace. Cuatro meses. Por agosto. Yo estaba. Viviendo. Un retiro. Y. Pues. Me dieron la. Cuando me esperaba. En la casa. Mi familia. No me daba. No me esperaba. La noticia. Tan grande. Que me habían. Me estaban. Esperar. Para dármela. Porque. Mi hijo. Había fallecido. Y habían recibido. La noticia. Ellos. Y ellos. No me habían dado. Esa noticia. La noticia. Y ahora. En este lugar. Yo. Le doy. A mi Dios. Porque. Se lo he entregado. Porque. Yo no lo podía. Sacar. De mi corazón. Y. Nunca. Lo sacaré. Pero. Esto. Este retiro. Esta. Reunión. De todos. Los hermanos. Me ha ayudado. Porque. He recibido. Un poquito. De cada uno. Y de todo. Lo que está. Explicando. El hermano. Me ha llegado. Todo a mí. Gracias. Señor. Gloria. Y alabanzate. Todos decimos. Gracias. Muchas gracias. Tres personas más. Hermanos. Quiero dar las gracias. En esta noche. A mi padre. Por haberme. Permitido. Estar aquí. Por las bendiciones. Que recibí hoy. Por las bendiciones. De mis hijos. De mis padres. De toda mi familia. Bendito seas. Jesús. Alabado seas. Todos decimos. Gracias. Jesús. Dos personas más. Quiero dar. Gracias. A Dios. Este es mi primer. Retiro. Este. Hace algunos meses. Me diagnosticaron. Cáncer de seno. La razón por la que estoy aquí. No es. Para. Pedir. Sanación. Vengo por. Para darle. Gracias a Dios. Por la forma. En la que él. Me ayudó. A detectármelo. Porque tuve. Diferentes. Diferentes. Formas. De la que él. Me estuvo. Hablando. Y de la forma. En la que yo. Me encontré. A tiempo. Yo vengo. A darle. Y a pedirle. Que no me deje sola. Porque. Hay momentos. De debilidad. Y necesito. De su fortaleza. Hasta ahorita. Las cosas. Van. Mejorando. Y vengo. A darle. Gracias a él. Por eso. Porque me ayudó. A despertar. Y abrir los ojos. Y a encontrármelo a tiempo. Bendito y alabado sea. Jesús. Todos decimos. Gracias. Gracias. Señor. Muchas gracias a Dios. Yo. Te doy las gracias. Padre. Jesús. Por mis hijos. Que estaban. En mi país. Tirados a la droga. A los vicios. Yo te invoqué. Pedí mucho a Dios. Que tú malos. Quitaras del vicio. Y mira. No están al cien. Pero. Ya se quitaron de ese vicio. Y yo estaba yo. Muy alejada de ti. Pero viendo las súplicas. Que yo te hicía. Tú me concediste. Milagro. Pero ahora. Desde que. Viví un retiro en mayo. Yo. Hasta. Te sigo siguiendo. Te voy a seguir siguiendo. Porque. Te pido. Que me des más hambre. De ti. A la luz. Todos decimos. Gracias. 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 Creo que. Ya. Uno más. Buenas tardes. Hermanos. Yo le quiero dar. Gracias a Dios. Por. Venir a este retiro. Que. La verdad. No había venido. Uno como estos. Si había venido. Pero de otros. Pero este. Yo le quiero dar. Gracias a Dios. Por. Por otra segunda oportunidad. Que me. Me ha dado. Y. Pues. Yo sufrí un derrame cerebral. Y. Gracias. Le doy. Gracias a Dios. Por. Por otra oportunidad. Que me ha dado. Y. Y. Pues. Yo la verdad. Yo renuncié. Este. Pues. Ya no quería. Como vivir. Y. Yo le dije. A Dios. Que mejor. Me quitara la vida. Que me recogiera. Porque yo no le sirvo. Para nada. Y. Después. Como que algo. Me dijo. En ese mismo día. Me dijo. Este. Mis pensamientos. Se me vinieron. Me dijo. Tienes que. Tienes que vivir. Te voy a dar. Otra segunda oportunidad. Este. Pues. Échale ganas. Como que así. En mis oídos. Me decía. Échale ganas. Higuito. No te. No te. O sea. No te arrepientas. De. Que estás aquí. Yo. Te voy a cuidar. Y. Ya después. Le dije a Dios. Señor. Perdóname. Por. Decirte. Que me quites la vida. Porque. Pues yo. Pues yo. Francamente. Pues no quería. Ya no quería. Vivir. Pero después. Le pedí perdón. Le dije. Que si quería vivir. Todavía. Sí. Todos decimos. Me dice. Que hay una persona más. Y terminamos. Dios. Yo quiero dar gracias a Dios. Porque. Tenía meses con hemorragia. Formativa. El doctor. Y. No pudieron pararme la hemorragia. Y. Hoy. Sentí. Como el Señor. Me ha sanado. Gracias. Señor. Bendito eres Señor. Todos decimos. Gracias. Gracias. Ves mis hermanos. Como. Hay poder en alabanza. Hay poder con el pueblo. Alaba a Dios. Mis hermanos. Hemos. Hemos terminado. Hemos terminado. Ponte un poquito de atención. Aquí. Es importante que. Ustedes escuchen eso. Nosotros vamos a. Terminando aquí ya. Cada uno vete para su habitación. En silencio absoluto. No hables con nadie más. Sigue hablando con Dios en tu corazón. Alabando a Dios en el corazón. No alto. Sino que en el corazón. Duérmete. Alabando a Dios. Y mañana cuando despierte. Sigue alabando a Dios. Hay un versículo que dice. Mientras dormía. Mi espíritu seguía despierto. Alabando a Dios. Y uno recibe muchas bendiciones. Cuando duerme. Y despierta. Alabando a Dios. Quiero pedirles que los que están. Todos estamos compartiendo cuarto. Que se muy delicado. En tu cuarto. Hay siempre personas. En los retiros. Que despiertan. Muy temprano. Como a las. Cinco de la mañana. Empieza a ser una tremenda. Buya en el cuarto. Yo espero que ustedes. Sea muy delicado. Permita que la persona. Duerma. Porque el día de mañana. Ustedes van a acostar. Muy tarde. Como a las. Una de la mañana. Y mañana. Pues a las siete. Y quince de la mañana. Vamos a empezar. Con la santa misa. Desde las seis. Y cuarenta y cinco. Los hermanos. Van a estar. Tocando la campana. Para que podamos. Empezar el día de mañana. Con la santa misa. Después de la misa. Es el desayuno. Después del desayuno. Empezamos ya. Con la tercera verdad. Fundamental. Del querigma. El desayuno. El desayuno. El desayuno. El desayuno. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. En vos confío. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como de los siglos. En un principio. Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Y nos cubrimos con la sangre de Cristo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches para todos, hermanos. Gracias.